Bebiendo con Moni El primero es un tequila sunrise. Vamos a necesitar tequila, jugo de naranja, jugo de piña y granadina. En un shaker con hielos o un frasco con tapa rosca vamos a mezclar todos nuestros ingredientes. Tequila Jugo de naranja Y jugo de piña Vamos a tapar y agitar hasta que se enfríe. Una vez fría vamos a vaciar en nuestro shot. Vamos a colocar un poco de granadina. Muy poquito porque si no va a estar muy dulce. Y listo, tenemos nuestro tequila sunrise. Nuestra siguiente bebida es una paloma. Vamos a necesitar tequila, refresco de toronja, limones y sal. Primero vamos a descarchar nuestro vaso con limón y sal. Luego vamos a agregar tequila, de preferencia que esté congelado. Un poco de limón. Y refresco de toronja. Y listo, tenemos nuestra paloma. Nuestra siguiente bebida es un mezcal de moras. Vamos a necesitar mezcal, licor de naranja o triple sec, miel de agave, limones y moras. Yo utilizo moras congeladas, pero pueden utilizar moras frescas. A continuación vamos a moler las moras en nuestro shaker. Agregamos hielo, limón, mezcal, miel de agave o jarabe natural. Y un poco de triple sec. Tapamos bien y agitamos hasta que se enfríe. A continuación vamos a vaciar la mezcla en nuestro shot con ayuda de un colador. Y por último decoramos con unos blueberries en un palillo. Y listo, tenemos nuestro mezcal con moras. Nuestra última bebida es un baby mango especial. Es especial porque no tengo ni idea de qué le ponen a un baby mango, pero así es como lo haría yo. Vamos a necesitar mezcal, licor de naranja o triple sec, néctar de mango, limones y chile en polvo. Primero vamos a escarchar nuestro shot con limón y chile en polvo. A continuación vamos a agregar el néctar de mango y hielos al shaker. Mezcal, un poco de limón y triple sec. Si quieren pueden agregar jarabe natural, pero para mí el mango es muy dulce, entonces así queda perfecto. Vamos a tapar y agitar hasta que se enfríe. Una vez que está frío, vamos a vaciar nuestra mezcla en el vaso con ayuda de un colador. Y listo, tenemos nuestro baby mango especial. Y con esto terminamos. Este fue el tequila Sunrise, esta la paloma, este el mezcal de moras y el baby mango especial. Si les gustó mi video, por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Recuerden seguirme en redes sociales y si quieren verme tomar estos shots y contestar unas preguntas, los espero en mi Instagram.